Señores, tenemos nueva broma de Prankeddy. Vamos a reaccionar, no la he visto para nada. Vamos a ver qué tal está. Y púchale play. Vamos a empezar. Vamos a ver si está buena, porque Prankeddy ya huevonea un poquito últimamente. Que como recuerdan, hace meses grabando el rey de las bromas, pero... Armando me escribió hace semanas. Pero que se recupere con esta súper broma. Diciéndole que él tenía una combi. Ahorita vamos a ir a recoger personas por la ruta. Manejando borracho en una combi. Vamos a hacerle creer a las personas que vamos a ir tomando. Ya había hecho en un autobús, estaba más o menos la broma. Vamos a ver qué tal está. Porque el día de ayer, pues lo intentamos, ¿verdad? Vamos real, muy real. Que le hagan subidos a parte. También no obtuvimos las reacciones que esperábamos. ¿Estás listo para hoy? Sí, sí, pues no siempre va bien. No siempre salen las cosas bien. Como está diciendo, ya lo he intentado una vez y no valió verga la broma. Vamos a ver si esta vez sí vale verga. Bueno, entonces, o si quieres entonces me adelantan mi coche. Y ya lo dejo estacionado por ahí. Y ya me recoges ahí entonces, ¿va? Va. Pues de acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. ¿Cómo vas? Combia. No mames, ¿cómo es posible que todavía viajen en combi allá en México? Ah, ¿cómo has estado, güey? La verga, era. Ah, sí, ya písale porque ya te van dejando atrás. La verga, esos güeyes se miran peligrosos, esos morenitos, ¿eh? Sí. Ah, la madre. Oye, ¿y cuántas semanas? Lo traen en una mochila ahí, no voy a traer una pinche pistola o algo. Un fierro o algo a la verga. ¿Cómo vas a hacer en alcohólicos cachondos, güey? ¿Sigue sobrio? Sí. No manches, ¿neta? Alcohólicos cachondos. Yo hoy sí me quiero poner bien pedo, ¿eh? Así a media ruta ya tengo... Quiero ponerte una pedota, pero así, grande, grande. Vamos a poner los pedos, ¿no? Mira, es más, es más, traigo, traigo aquí este... A ver, mira, traigo aquí en la bolsa unas... Pues vermecito, ¿eh, hermanos? Traigo aquí una, traigo aquí, güey, mira. Sírvete. Ahí, dale, güey. Ahí, vence. Pura chela, ¿eh? Pónganse a tomar, güey. Nada más cuidado, ¿eh? La cara de la pobre gente, no mames, va al jale y... O sea, tiene que estar aguantando esas mamadas. Dejaste diez difuntitos y valiste madre. Dale, güey, fondo. Es como se quedan viendo. Dale, dale. Dejaste diez difuntitos y valiste madre. Se cagó el señor. No, no le creen, no le. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuándo siento, va a conduciendo? Sí, hermano, yo, yo sé que va conduciendo. No puedes manejar, güey. Tú dale, güey. No, no pasa nada, no pasa nada. Ponte pedo para que ya te sientas mareado. Total, los pasajeros se ven que aún no quieren llegar a su destino, ¿sí o no? Ah, chingada madre. O la luz de la sala. Vamos a lanzar. Hace que ir. ¿Por qué estás tomando? Pues porque quiere y puede, hermano. La que quiere, puede. La que no. ¿Por qué no? ¿Por dónde? Porque ya van varios, varios güeyes que andan tomando y luego andan chocando. No, pues pon, hermano. Es más, mira, te paso, te paso el número. Es 0800. Me vale madre, hermano. Ah, chingada madre. No, 800. Me vale, madre madre. ¿San ustedes por su mamada? No, güey. ¿San de mamada? ¿Qué edad? Sí. Es así que te baja, pero no le dejes de tomar al chofer. No, el chofer es, por eso. El chofer, el chofer hace lo que yo quiero. Él es como mi Pokémon. Él me obedece a mí. No mi Pokémon No mi perra Si yo le digo que me la chupe Me la va a chupar Si o no güey, me la vas a chupar si yo te lo digo ¿Por qué le vas a armar hermano? No hay pedo No hay pedo Que le llamen Que le llamen Que le llamen Ahorita sacamos las 5 estrellas No hay pedo Mira güey, tú síguele manejando Ahorita traigo un chicle de sabor mole verde Que te va a quitar el aliento No hay pedo, tú síguele manejando Sabor mole verde Me están haciendo enojar Me voy a pasar enfrente Y se la voy a empezar a jalar al chofer Para que pierda el control Ustedes dicen ¿Qué nos falta sin respeto hermano? A ver hermano Yo no veo la casa de los famosos Para que te dirijas así hacia mí Con respeto No somos iguales hermano Entonces Por eso Mira, nunca escuchaste la frase De el naco pelea El inteligente se calla Y el sabio se la jala Eso decía mi abuelo hermano Nada que ver Ya empieza a volantear Hazle como rápido y furioso Volantea Hubiera estado chido Que el vato Como quiera empezar A como a viborear la combi O sea Como a mover la combi De un lado para otro O sea No Sí Ya bájate wey No mames Ya ya Hazle Hazle como Por esto wey Hazle 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 Cálmate 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 Ya No voy a hacer nada Obvio si me culeaba Incluso el negrito Si me culeaba Unos barragazos Por eso Me quiere violar No Es el negrito de whatsapp No A ver No Hasta que no venga linchando Ahí un cabrón Por andar cagando el palo Este wey De franquete A ver Por qué No Al ver A ver No Por eso A ver A ver No mames A ver Como 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 se supone Que controla Esa situación A ver Ya pues Ya no voy a hacer nada Oye Cálmate Ya puedes Ya puedes Me quiere madrear Oye El stripper Me quiere madrear A ver Ya 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 puedes Ya puedes A ver A ver Ya puedes A ti no te espera Por eso Le digo Es que El es El es A ti también Y vaya Y checaria de malandro Que tienen todos No mames O sea Ya me reculeado A ti también Por eso El es El es Como Bueno Bueno Ese wey De la maletita Se parece a mi mecánico Yo hago bromas Es que hago bromas Y el de hecho Me está ayudando No Imagínate Ya me lo estoy Reventando al wey Con tus mamadas Es que no Es que no Es que estas Acá la bala Vamos Vamos con el tiempo Wey Vamos a la chamba Se supone que le pegaron Al chofer Porque se está agarrando Así Una mames No mames Tú también Si no Si Ahora eso que te hicieron Chofer Pues pendejo Orale No 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 Si Pero Es que Soñaje es el oficio No Vale Entonces Vio Si se pide el golpe No hay gente que cree que no cree Y que quien sabe que Pero quien fue el que te me dio Estaba aquí conmigo Ajá El chafarrito Ajá Si te dio un abrazo Pero si te Osea te dolió wey O Si si me duele Pero que osea que te hizo Como fue El puño Ya ves que Entró en desesperación Es que no lo grabé wey Porque me estaba Como a mi me estaba persiguiendo el otro Quieres decirle a la gente Para despedir el video Espero que haya valido la pena Y que les guste el video Dejen su like Dejen su like Dejen su like Dejen su like Suscríbanse A El canal de Prankeddy No va a valer la pena Este video también tiene que llegar a 100 mil likes Y al mío también No se engaño La neta Recibió una madriza Pues ya viene a entregar Otra de las consolas Que Se ganó uno de los ganadores Este Ahorita Voy a esperar que llegue Quedamos de vernos en un lugar Ya está Pues mira aquí está Este De la consola Entonces mira Bueno aquí les presento Él es uno de los ganadores Este No mames Yo quiero un Playstation Para que Mándame uno No es culo Bueno Él me comentó Yo siempre cada vez que gana alguien Pues yo les digo Así como de Pues pásame Pásame tus datos Para ver de dónde eres Él me dijo Que pues es de aquí cerca De Ciudad de México Entonces no me quedaba tan lejos Y pues bueno Quise venir a entregársela personalmente Y pues aquí está amigo Tu consola Y hasta con juego Porque no sé Para los que sepan Luego las play Pues no vienen con juego Y pues mira Aquí está el juego Completamente El juego de Spiderman Wow Mamalón Muchas gracias Y ya nada más Cualquier cosa Pues me dices Hay gente ahí que dice Que no son reales Blablabla Y pues bueno Aquí él Fue uno de los ganadores Yo ahorita voy a ir Le pasa a la pinche gente En vez de que esté feliz O sea porque le están regalando Un pinche Playstation Mamalón Prísimo Y que tiene pinche cara de No sé Cara de hueva Como que No mames Yo estoy a ir a Brinky Brincha La verga Estoy feliz de Conocer a Prankedy No mames Pinche gente Voy a ir a la paquetería A mandar los que me faltan Porque los demás ganadores Pues no son de aquí Entonces no se los puedo dar En persona Pero bueno Pues ahí sigan participando O sea avísale a tu cara Si estás feliz No mames O sea Pinches ratos Este es un nuevo regalo Que tengo para ustedes Ya me habían dicho Anteriormente Que les regalaron A PC Gamer Y una Aquí Estoy sacando Mamalón No Todo completamente nuevo Wow El touchpad Ni siquiera tiene Ni un solo dedo Nada más Para que vean Hombre está bien Verga Era 41 mil 335 bolas Cuánto cuesta Una de estas La verga Ya saben Las únicas dos formas Es siempre comentando En los videos Estando activos Y dejando su like Si te reacciono No mames Mándame una también Si reacciono Si no hacen Si no hacen esos dos pasos En este y en los próximos videos No van a ganar Entonces Este sorteo Se va a realizar A finales de este mes Así yo sé que va a haber gente Que va a decir Que es para mí No Yo ya tengo Una PC Gamer Muy potente Y con este juego Y con este edito Y con esto todo Entonces pues esto Wow Ya está gente Promoción de Prankeddy Gran sorteo 23 de septiembre Coméntenle Denle like Suscríbanse Y participen Realmente pues yo no la necesito Suerte Y no olvides Dejar tu like En este video Comentar Si te la quieres ganar Nos vemos En la siguiente broma Y mucha suerte A la persona Que se vaya a ganar esto Adiós Adiós Bye No hice lo Por eso Si me dan una autorización Subir el video Si más Porque me querías Partir la madre Si está bien Este wey Se parece un chingo De mecánico No mames El de la playera Pues esto fue mi reacción Suscríbanse a mi canal Denle like Y yo también tengo giveaways Pero de figuras Algo más pequeño Pero a quien le gusten Las figuras de colección Les va a encantar Mis giveaways Comenten Denle like A mis videos Y participen En los sorteos Nos vemos Los quiero mucho Bye bye Vayan el palo Sevely says Bye 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 bye